Recibimos con un fuerte aplauso a Andrés Ojeda. Hola Andrés, ¿cómo andás querido? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Tanto tiempo que no venía a estos estudios. Hacía mucho, ¿no? Sí, hacía mucho, sí. Y antes venía seguido. Venía seguido. Oye, ¿vos participaste en el noticiero? Participé entre noches, participé en la mañana de Wendee Uruguay. Ahí fue un tiempazo de columnas. Y después me fui con Claudio Romanof a hacer otra movida en BTV. El querido Claudio. El gran responsable de mucho de esto, de mi actualidad. Perdón, ¿de tu entrada a la política? No, yo en política ya estaba. Pero sí un gran responsable de que empezara a hacer columnas de televisión y después de decirme que la elección pasada, por ejemplo, que no fuera candidato al Parlamento, que me guardara y que la oportunidad iba a ir mejor más adelante y que el trabajo profesional me iba a rendir más. Y se dio todo lo que él te dijo. La verdad, un tipo, lo extraño, ¿eh? ¿Sí? Un tipo, un consejero de eso que te diría que no hay. Para el que no sabe, Clever Manof es un periodista destacado, fue director de Telenoche mucho tiempo, periodista diario, de televisión, de radio, un crack. Se extraña muchísimo. Sí, agradecido. Todo el mundo lo extraña, cada vez que sale el tema de Claudio Romanof. Es un tipo querido. Yo le estuve diciendo a la gente que teníamos alguna novedad hoy en tu visita y la vamos a tener. Hoy vamos a ver un spot nuevo que sale hoy a las 6 de la tarde, pero lo tenemos nosotros primero. Y vos me dijiste que va a ser un poco más de ruido que el otro. Más ruido no sé, porque me ha hecho bastante ruido el otro. Creo que sí va a ser un poquito de ruido. Capaz que no tanto como el otro, que creo que fue el spot más ruidoso de la publicidad electoral en Uruguay, por lo menos en este siglo. Yo no recuerdo algo que haya generado tanta conversación. Fijate que estamos... Hoy cumple un mes de publicado y seguimos hablando de eso. Sabés que una de las primeras preguntas que quería formular a todos, les voy a hacer, es por qué quieren ser presidente. Pero en realidad quiero preguntarle por otro lado. Porque sos un tipo joven, exitoso, un profesional, sos abogado. ¿Por qué te metiste en esto? Yo siempre estuve en esto en realidad, pero claro, obviamente ahora hay un cambio de vida muy importante dedicado a esto. Yo creo que en algún punto, hoy siento que esto tarde o temprano iba a ocurrir y creo que correspondía que fuera más temprano que tarde. Y oiga, a la luz de lo que ha ocurrido, menos mal que nos metimos porque vamos a ser importantes para un segundo triunfo de la coalición. Y como están las cosas, capaz que tenemos que liderar la segunda vuelta contra el candidato del frente. Y viendo la paridad de los números que va a ir para noviembre, que están dos bloques muy pegados, y viendo cuando se conformó toda la grilla de todos los candidatos en la interna, nosotros dijimos, falta un candidato de renovación. Falta un candidato nuevo, joven, que aparte traiga lo que en algún momento supo traer algún otro candidato en el pasado. Está bien, pero eso vos no lo sabías. No, que faltaba uno de renovación, se veía. Uno veía toda la grilla de todos los partidos y eran todos políticos tradicionales. Entonces, claramente, yo no soy un político tradicional. Bueno, una de las charlas de hoy, quiero irme de acá porque no era básicamente el propósito, pero está bien que haya surgido. Pero una de las cosas que a veces he escuchado por ahí y se ha manejado acá también, es que no están los pesos pesados de la política en estas elecciones. Hablo de Tabaré, de Astori, del Pepe, de Julio María, todos esos popes de la política, no están. Y hay una renovación total de esa renovación, sos el mejor. Yo creo que hay un recambio. Y recambio no es necesariamente renovación. ¿Ah, no? Habrá liderazgos nuevos. Ahora, cuando hablamos de renovación, hablamos de algo nuevo en materia de estilo que quiebre una época. A ver, yo qué sé, la calle Paul hizo la bandera y era un candidato nuevo, claramente, era pura renovación. Ahora, yo no creo que ella mandó bolsa y sea renovación. Creo que es el recambio. ¿Cómo fue la infancia de Ojeda? ¿Cómo eras? Y bueno, yo la verdad siempre fui un niño muy bueno y muy como cumplidor. Pero eras de... Bastante embole. No quiero decir... Ah, embole. Eras de estudiar todo el día. No, no sé si estudiar, pero, digamos, no era tan travieso, quizás. ¿Y tus padres? ¿Cuál es la pregunta? Tus padres. ¿Cómo eran contigo? Mirá, no, yo tenía una infancia muy buena, con mi hermana, de chicos. Vivíamos en una cooperativa. ¿Son papá, mamá? ¿Tu hermana y vos? Sí, sí. Mi hermana y yo, aparte, vivíamos en una cooperativa que estaba llena de chiquilines. Entonces andábamos mucho tiempo en la calle. Vivíamos ahí, en Puntagorda, casi Malvin. Y claro, era otra época, ¿no? Sin teléfono, sin nada. Andábamos en un gomero, que era un árbol en el medio, que nos subíamos muy seguido. Y andábamos en bicicleta, y andábamos en una barrita de ahí todo el tiempo. Estaba bueno, era una linda época, para vivir en un espacio así como... ¿Y la adolescencia? Ahí ya nos habíamos mudado, ya menos calles y demás. Pero bien, yo fui scout toda la vida. ¿Scout? Sí, sí. Y mucho como de lo que hice después tuvo que ver con eso. Los scout tienen como una cosa muy fuerte referida al servicio y al trabajo en comunidad y los demás. Sí, sí. Pan, esa fue tuve de tener mil años. Pero evidentemente, sí, para mí, esto me marcó mucho a mí. Esto es formación en valores. Te diría que después de mi casa, la formación en valores más fuerte que tuve fue en los scout. Sin ninguna duda. Más que el colegio, más que todo. Porque además tiene una mirada como muy de comunidad, está muy buena. Muy de, che, mirá que cuando levanta la cabeza del ombligo hay otros seres humanos. Y decirlo eso a un niño de ocho años, nueve años, es potente. Pero eso queda, pues. Y desde los nueve hasta los veinticinco, veintiséis. Y en el momento de... O salís ahora. ¿A qué? Lleva ese momento de empezar a salir de noche, con amigos, boliches. Y me aguantaba, me acuerdo, las reuniones de los scoutes. ¿No salías? Salíamos, sí. Y las reuniones de los domingos de mañana íbamos destruidos. Pero íbamos. ¿Viste que cuando uno es adolescente puede dormir poco y rendir? Entonces, yo salíamos de noche, nos levantaba mañana y nos íbamos a la reunión. Matado, pero íbamos. Que era un poco el talante. Los sábados, los domingos. Y después cuando terminé, me dediqué a ser tipo líder, como eran conmigo antes. Estuve unos años hasta que la vida no me lo permitió. Porque era imposible tener una agenda para todos. Yo soy una persona bastante interactiva, ¿no? Me gusta hacer cosas. Seguro. Porque uno te ve en la campa... A ver, desde hace un tiempo ya, como abogado, te ve en los medios, te vio también como periodista. Pero además te ve porque lo publicás vos. Salís de noche, te gusta ir a boliches. Y después tres voy. Ahora menos porque la campaña de Twitter lo permite menos. Pero la verdad es que aparte... ¿Pero te lo permite menos por tiempo? Por tiempo. ¿O querés evitar visibilidad? No, no, no. Por tiempo. Porque es mortal tener agenda para ir a algún lugar de noche. Y aparte, yo el domingo y el sábado, para mí son todos lunes. Entonces, haga lo que haga, me tengo que levantar. Ahora, lo que sí, hicimos una guía de Plaza Prado que estuvo muy buena en el cierre. Y la reacción de la gente es muy buena. Porque claro, te ven en un lugar donde no esperan verte. Entonces, contás con un público que está muy lejano de la política, que te ve ahí y te humaniza y te acerca. Porque aparte, vamos a entendernos. Bueno, el único que puede pisar un boliche hoy y no quedarlos ubicados, debo ser yo. Te digo con cariño. Pero entonces, evidentemente, es algo que aparte... Lo bueno de estas cosas es que no son inventadas. Son cosas de la vida normal de cualquier persona. Yo qué sé, el sábado pasado cumplía 12 años un boliche grande y yo fui un rato. Y todo bien. Y me saqué 200 fotos y la mejor onda del mundo de la gente. Entonces, al final ni queda raro ni queda mal. O sea, yo creo que tenemos políticos hoy que tienen que dar examen contra la perfección. Y eso los deshumaniza mucho. A ver, uno es persona. Se pone mal, se enoja, se entristece, llora, se pone nervioso, sale a comer, va a un gimnasio y tiene a su familia y va a un boliche de noche. Y nada, eso es extraño ni raro, ni me convierte en un frígolo ni nada extraño. Es la vida normal. Uno te ve, por ejemplo, antes que vos vinieras, me llegaron mensajes. Y uno de los mensajes es de una amiga que conozco de hace mucho tiempo. Y me dice, decirle que nos manda un mensaje al grupo de Zumba, que están todas locas con él. Y uno te ve de esa manera, te ve fachero, entrega, ahora es elegante y todo lo demás. Pero qué pasa con el Ojeda que de repente necesita charlar con alguien porque está debajo de onda. Y de terapia. ¿Con quién? Terapia. ¿Terapia? Sí, la señora. ¿No hay una familia, amigos? Hay amigos y hay familia, pero yo creo que hay cosas que son para terapias. Porque aparte, se conversa con todo el mundo. Yo como amigo de familia siempre converso, eso no hay problema. Pero me parece que las cosas como más profundas, a mí la terapia es un ambiente como controlado y bueno para eso. Ahora, ¿no será que la terapia, preferís la terapia porque el terapeuta te puede aconsejar pero no te puede? Bueno, pero esa es la razón por la cual uno es más sincero en su terapia, porque no tiene juzgamiento. En la terapia uno tiene la sinceridad y la tranquilidad de saber que el que está del otro lado no te va a juzgar. Es más, mirá, aprovecho. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Traje uno para vos también. Dale, muchas gracias. Y le voy a dejar ahora a los pateristas cuando anden por acá. Yo soy uno de los candidatos que se preocupan por eso mucho. Hay muchos centros en esto. Y me parece que vale la pena. ¿Eh? Y vale la pena, ¿eh? Los números son complicados. No solo los números, esto va mucho más allá de los suicidios o las adicciones. Es la vida. Mirá que hay gente que puede vivir mejor y más tranquila si tuviera herramientas para administrar algunos malos momentos. Yo creo que lo que falta a veces es información y romper algunos de los estigmas, ¿viste? Hoy pensar que, y sí, porque que alguien de repente un hombre adulto diga voy a terapia es un acto de debilidad o asumir que está loco. O muchos estigmas que hoy sí, los 21 están un poco terminados. Que generacionalmente van bajando, pero que cuando vas para atrás están súper fuertes. Entonces... Te hago la pregunta al revés. ¿Hay alguna persona que cada tanto o a veces te pega un telefonazo, te llama y dice vení, vení, vení? Vení. Y te dice, mirá, ¿esto no está bien? No, a ver. ¿O esto que estás haciendo por ahí? No, yo escucho a todo el mundo. Escucho mucho. Pero como siempre le digo a mis clientes, el que toma las consecuencias toma las decisiones. Entonces la cara que va es la mía. O sea que la decisión final de las cosas termina siendo mía. Yo escucho mucho, ¿eh? A todos. Incluso a asesores y demás que nos escuchan mucho. Pero la decisión la tomo yo. La decisión la tomo yo. La decisión del spot... El final es mía. La propuesta fue de una agencia. No, empezó a surgir la posibilidad de hacerlo con una parte de la estrategia que tenemos ahí. Un asesor que tenemos que es muy inteligente en eso. Pero la manera y lo que respondí y todo, eso es todo mío. De hecho, yo siempre cambio todo. Me escribo algo y después digo lo que se me ocurre. Con los discursos es lo mismo. Me escribo algo y después digo lo que se me ocurre. Y yo digo, ¿para qué me siento a escribir esto? Si después voy a decir lo que se me ocurra. ¿Entendés? Aparte fluye en el momento. Ves a alguien una cara, una reacción y cambias. Es como que en esto lo que pesa es la conexión con la gente. Entonces cuando vos estás hablando de algo, lo que vos ves que puede conectar quizá requiere otra profundización. Entonces lo que tenías previsto puede pasar a un costado. Y con el coso del gimnasio pasó lo mismo. Yo lo fui diciendo, fue fluyendo de cierta manera y caminó para un lugar. Y aparte todo es natural. Y el gimnasio se transformó en tu segunda casa de hace tiempo. Mirá, de la pandemia para acá fue una salida interesante. ¿Qué pasó? Porque a ver, nosotros vimos, y no sé si estuvimos viendo, porque no vi el monitor, algunas fotos tuyas desde tu niñez hasta tu adolescencia. A ver, viendo en tu monitor a ver qué sale. Vamos a ver si nos ponen ahora. Eso de ahora. Pero hubo como un cambio, no digo abrupto, pero hubo un cambio importante en tu físico. Pero fueron para atrás mismo, ¿eh? No, pues mirá. Esa es mi vieja. ¿Tu madre? Sí. No, a ver, en 2020 a mí la pandemia me pegó para este lado. Estí con un entrenador amigo, eso es de 2008, es el primer acto que hicimos. Tenía, no sé, pa. Pa, está duro porque lo recuerdo. Y mirá, en 2020 encaramos, hubo eso de 2014, capaz. Mirá con Pedro. Y ahora se volvieron a encontrar. Sí, sí. Mirá, los jóvenes estaban, Pedro. Uy, qué dura imagen. ¿Dura? No. ¿Qué pasa? Porque cuando ves esto. Cuando te ves chico, es inmortal, ¿viste? Ah, no, obvio. No es duro para ser joven, así, tipo niño. Voy a mostrar unas mías, no sabes lo que pasa. Esa es la elección interna. ¿Qué pasa? En 2020 pedí con un entrenador amigo, que es el que sigo hoy, y tenía como más tiempo que después, antes no tenía. Me bajó el ritmo de vida, como a todo el mundo, y me dediqué un poco más a esto, y me gustó, y me copé, y me empezó a hacer sentir mejor. ¿Es una edición? No, al revés. Yo creo que es un cambio de estilo de vida muy bueno. O sea, me empecé como a meter un poco más, me empezó a gustar, empecé a aprender, empecé como a sentirme hasta mejor, hasta en la diaria, físicamente mejor, y bueno, así empezamos a meterle, empezamos a ajustar la alimentación, empezamos, esto tiene tres pilares, básicamente, lo que dormís, lo que entrenás y lo que comés. Bueno, el otro día estuvimos, coincidimos en un programa, y en tu heladera hay pollo y huevo. Mucho pollo y mucho huevo, hay arroz, papa, cosas de esas, alguna fruta y no mucho más. ¿No cocinás? ¿Cocinó el pollo y el huevo? No, no lo podés comer. No, no lo podés comer, pero el crudo es medio duro, viste. Está bien, pero capaz que lo tenías en una roticería. No, no, no. O sea, que otra cosa no sé. Y aparte me soluciona pensar, que es muy importante, ¿no? Bueno, pero si querés variarte, vas a comer a un restaurante. Sí, yo como todo el tiempo con gente, porque estás viendo gente constantemente, vamos a comer. El Uruguay, para convivir, come, ¿no? Y después se hace, el año pasado, no, el anterior, hice un curso en la Escuela Nacional de Entrenadores. ¿Hiciste un curso? Hiciste un curso, seis meses, para preparación de competencias de culturismo y fitness. ¿O sea que sos? Supuestamente preparador para competencias de culturismo y fitness. Pero es un curso de seis meses, hay que hacer algo más. Bueno. En algún punto hay algo más. No es ahora. ¿Lo puso de seis meses? Pues estuvo bueno, aprendí pila. ¿Ah, sí? Sí, sí, con Pablo Cabano y todo ese cuadro que aparte son buenos de verdad, se llegan a formar entrenadores. Aprendí pila de los fundamentos teóricos de esto. Entonces, la verdad que la manija, que aparte hay como una moda buena vinculada al fitness. De hecho, lo marcan todos los números de meta, ¿viste? Cuando vos mirás a la gente y buscas, hay mucha búsqueda, hay mucho interés por el wellness y el fitness. ¿Cómo es tu día hoy, por ejemplo? Hoy fue, hoy fue, hoy hicimos mucho medio de comunicación. Tuve una radio de mañana, tuve una charla en Adau, despachante de Adauana temprano, ahí eras, creo que era de las nueve. Y después tuve una nota con el diario El País, que sale el fin de semana. Los invito a leer el diario de la nota del domingo o el sábado, no sé. Y después tuve una nota en radio y me vine corriendo para acá y de acá me voy a una nota de streaming. ¿Y cuándo querés estar con tu familia? Los fines de semana, capaz que un domingo, un rato, ¿cuándo puedo? ¿Qué vas a la casa? Voy a lo de mi hermana. ¿A lo de tu hermana? Porque están mis sobrinos ahí, entonces es práctico, es como medio punto de reunión generalizado, es el de mi hermana, sí. ¿Y ahí cocina tu hermana? No, cocina mi cuñado que es ingeniero de alimentos, es bueno, bueno para esto. Y tu cuñado dice, viene Andrés a Cepollo. No, no, yo voy y me adapto, yo voy y me adapto. Ah, bueno. Sí, sí, yo voy y me adapto, me adapto, no hay problema, yo soy convivo, pero él se ocupa y se lo hace muy bien, aparte. ¿Tenés tiempo para sentarte a mirar un poco de tele, series, de leer? Poco, poco, poco. A veces trato a prepo para salir un poco de la manija, si vos te dejás, te absorbe todo, ¿no? No deja nada, o sea, si vos te soltás, esto es una supernova, la actividad política, pum, te lleva, son tu dueño, entonces. ¿Alguien te había dicho que era así o te sorprendiste? No, no, me imaginaba que era absorbente, pero te das cuenta que si vos te dejás, yo soy un poco obsesivo, aparte, no es menor, me encarnizo mucho, tenés que esforzarte un rato de noche de, che, aprendamos una serie que es un otro idioma, cosa de que me saque de partido. Ahora, yo me imagino, ¿no? Un día, porque uno puede estar rodeado de millones de personas, pero se puede sentir solo. Bueno, yo eso lo dije, justo, mirá, le dije una nota, le dije una nota grande, ante la interna, le dije, le dije sábado yo, que nunca estuve tan rodeado, tan lleno de gente alrededor y nunca me sentí más solo que ahora, porque, claro. Pará, pero yo puedo ahí pensar, ¿sos un tipo que confía? Sí. ¿Sos de confiar? Sí, mira, en esto no confiás, Morís, porque es imposible que vos estés en todo. Esto desafía tu necesidad de control. Yo, cuando digo que soy muy de Capricornio, tiene mucho que ver con la necesidad del control. Los Capricornios, más que tienen algunas características exacerbadas, una de ellas es necesidad de control. Yo necesito tener todo en mi control. Y esta campaña me lo interpeló de plano eso, ¿no? Porque no hay manera, no hay, o sea, no hay manera humana de que vos estés en control de todo lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, en algún punto, soltá y confiá. ¿Vos estás solo? ¿A qué te refieres? ¿En pareja? No. ¿No estoy en pareja? ¿Por qué? No, estás en pareja. ¿No? Por eso, digo, ¿cómo, cómo, en algún momento, cuando estás en tu casa o en algún ratito que tengas a la tarde, te pones a pensar y decís, pucha, capaz que en este momento estaría bueno estar en pareja? ¿O tener a alguien? Bueno, pero a ver, no estar en pareja no quiere decir estar todo solo. No, 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 por supuesto. Yo, aparte, trato de ser muy cuidadoso con mis afirmaciones de temas de pareja porque, aparte, yo elijo esto y me lo banco y esto está en mi control. Ahora, si hay otro ser humano, esto es una picadora. Va a decir que es muy difícil estar al lado tuyo. No solamente eso, es que yo mismo, la información que yo doy sobre mí y mis temas de pareja tienen que ser cuidadosa, ¿me explico? Ahora, el otro día, escuché algo. Yo pongo a rodar a otro ser humano ahora, le van a hacer la radiografía de la vida y se va a comer 500 comentarios. Pero esa persona lo sabe muy bien. Bueno, pero así... Ya te conoce todo el mundo. Así y todo, yo tengo que tratar de preservarse a otro ser humano alrededor, ¿me explico? Ah, por supuesto. Yo ahora te sigo a decir... ¿Estás preservando un ser humano? Probablemente te vas a preservar un ser humano, pero por eso justamente no doy mucha información de nada, de tratar de ser cuidadoso porque evidentemente hay que tener cuidado con esto porque aparte, ya te digo, yo elijo las cosas que me pasan y me banco y yo tengo aparte una dosis de teflón diaria importante, ¿viste? Como vos, que te levantas de mañana, teflón y que resbale lo que tenga que resbalar. No todo el mundo funciona así. A mí cada vez me cuesta menos. ¿Ah, sí? Si soy franco, sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Es bueno eso. Sí, pero aparte es más sano. Es más sano. Seguro, pero a veces no depende de uno. Yo entiendo que... Uno puede hacer el esfuerzo, pero capaz que no puede. Sí, igual creo que poder administrar ese momento como de molestia que pase por un costado es caridad de vida, ¿eh? Porque aparte la exposición viene con eso. En cualquier gema, ¿no? Si juegues al fútbol, si conducís un programa o sos político y estás ahí, te van a criticar, van a opinar mucho sobre vos y van a sentir como la legitimación para decir lo que quieran. Uno elige también estar en ese lugar, con lo cual hay que aguantar. Pero la persona que tengas al lado no necesariamente elige ese lugar, con lo cual también es mi responsabilidad tratar de cuidar. Por eso soy como tan parco con las respuestas, ¿viste? La abogacía a vos te llevó a hacer ese ejercicio donde quizás se te haga más fácil darte cuenta de en quién confiar y quién no. Puede ser, no sé. Yo en general confío mucho en la gente. Por ejemplo, uno puede pensar, ¿no? Mirá, bueno, Andrés Ojeda, presidente. Y el tipo en un momento tiene que hacer nombrar a sus ministros. Imagínate. ¿Y qué parámetros va a tener? Yo confío mucho en la gente. Es más, capaz que estoy equivocado. O sea, ¿alguna vez puede ser que Andrés elija un ministro por intuición? No, no, yo creo que intuición no, al contrario. Por ahí voy. Yo confío mucho en la gente y tiendo a ser como, confío en la gente hasta que me demuestre que no puedo confiar. O sea, en lugar de ser al revés de desconfiar hasta que me demuestre que puedo confiar, yo parto de la base de que la gente es bien, salvo que me demuestre que es mal. Y vivo mejor así. Vivo más tranquilo y me parece que en algún punto trato de pensar lo mejor en la gente hasta que me llevo un disgusto y es más sano. Bueno, y en cuanto a los ministros, yo creo que ahí lo que pesa es un poco un equilibrio entre lo político y lo técnico. Un humano que pueda manejar lo político y que pueda tener un perfil técnico el lugar a donde va. Un politécnico. Que tenga ahí ese sentido. Pero me meto en política de agujas a burro como un hongo. Escuchá, te quiero preguntar algo que tiene que ver, no sé si ha cambiado ahora en estos últimos tiempos, pero ¿cómo te llevas con la plata? ¿Qué lugar ocupa el dinero en tu vida? Yo creo que es una herramienta para vivir. O sea, como que no tengo un norte de vida de hacer mucha plata si no me hubiera metido en esto. ¿Cómo? Nunca me hubiera metido en esto si el objetivo era hacer plata. Esto es todo lo contrario, claramente. Esto implica gasto todo el tiempo, implica constantemente... O sea, ahorrar nada. Los políticos empobrecen el Uruguay. Lo bueno del Uruguay es que no es como Argentina o como Brasil, en algunos aspectos que uno ve políticos millonarios. Acá eso no existe. Y si es millonario, lo hubiera de antes o lo hubiera hecho con otra cosa. Pero con la política seguro que no lo hizo. Es una cosa vocacional, tiene otros componentes. Pero sos una persona que te gusta vivir bien. No, pero yo creo que los políticos de nivel no viven mal, ni con mal sueldo. Sobre todo lo que tiene en parlamento y demás. O sea, yo en eso no... Evidentemente es claro que voy a vivir con menos que con lo que vivía antes. Eso seguro. Pero para mí es una baja en ese sentido. Yo sé... A ver, yo sé, ¿no? Cada tanto te gusta viajar. ¿Te gusta viajar? Sí, claro. Pero este año, por ejemplo, el pasado no viajé nada porque estoy metido en la rosca todo el día. Pero si podemos viajar... Si podemos viajar... De manera más astera. Tener un buen auto. Ese tipo de... De hecho... Que a veces no son lujos. Tener un buen auto a veces no es un lujo. En estos casos igual, en el caso de las políticas, hacemos mucha ruta. El buen auto termina siendo algo para no pegarse un palo, ¿viste? Algo razonable, que pueda andar bien, que no dé problemas. Que tenga buena seguridad y chau. Vamos a reírnos un ratito. ¿A ver? ¿De qué nos vamos a reír? No te reíste, pero esbozaste un gesto de mucha felicidad cuando te dije que... Cuando seas presidente. Y bueno, sería un momento de mucha felicidad. ¿No vas a parar hasta ser presidente? No voy a parar hasta ser presidente. La determinación me la conocés ya. Por eso. La determinación me la conocés. Eso sí, yo creo que nosotros hemos sido mucha potencia, ganas, energía, fuerza, determinación. Eso es lo que trae la renovación. Pa, pa, pa. Bueno, ¿sabés qué puede llevar mucho tiempo? ¿Por qué no? Hay un ejemplo de... Ojalá lleve un mes y medio. Hay un... No, está bien. Pero tenemos un ejemplo dentro del Partido Colorado. De resiliencia, en ese sentido. De resiliencia hasta que... Y tenacidad hasta llegar. Hasta que llegó. Sí, sí. Estoy hablando de Jorge Valle, ¿no? Vamos a reírnos un rato de otra cosa. ¿De qué nos vamos a reír? Porque el otro día, y esto te voy a decir sincero porque es la pura verdad, volvía de un ensayo y iba en mi vehículo y poco del sol. Y estabas charlando con Viviana Canosa. Sí, un viaje. ¿Te engañaron? No, no, no. No me engañaron. No me avisaron, que es distinto, pero no me engañaron. No te dijeron que estaba. O sea, no me mintieron. Me dijeron, ¿quieres salir al aire? Vos dale. Y no es un engaño eso. ¿Te encontraste con Viviana? Estaba toda esta gente, locos por el fútbol, que me tenés un griterío, eso no se entendía nada, porque es un programa como muy movido. Y estaban hablando con Viviana Canosa y le propusieron a ellos llamarme al aire. Y mientras yo hablaba, ella me stalkeaba en Instagram a ver quién yo era. Nada, no me mintía. A ver, pará, hay un chiquito, ¿ves? Estoy viendo monitoreo por las dudas que se me llegan. ¿Ya estás vestido como para meterte en la cama? ¡Me encantó esa pregunta! ¡Andrés, te perdimos! No, no, escúchame, te escucho como cortado. ¿Te preguntó Viviana si ya estás vestido como para meterte en la cama o estás todavía activo en la calle? No, no, acabo de llegar. Llegué hace media hora de la presentación de seguridad del partido, así que calculo que comería algo y un rato me iré a dormir, no más porque mañana arranco mega temprano, soy un emboli. La última, la última de parte, ¿dormí vestido desnudo? ¡Vos pará, pará, dale, que responda! La verdad, por ahora duermo vestido. ¿Y yo? Un rejuicio, ¿no? ¿Eh? No, ahora no. No me voy a hacer una pregunta para el otro lado porque es palío. Bueno, Viviana siendo... Si le pregunto al revés, es palío, ¿no? Sí. Por la duda. Sí, es verdad, no hay razón. Si le pregunto al revés, es palío. Te juro, no lo había pensado. ¿Cómo te llevas con eso? Bien, bien. Sí, todo bien. ¿Tenés, digo, ha cambiado mucho? No, la otra vuelta con un comentario, cuando largó Blanca Rodríguez, hubo unos comentarios de cómo puede ser que digan que es linda y que no sé qué y que no sé cuánto. A un candidato hombre jamás le dirían que es lindo, lo ponderarían por lo que piensan. O le dirían algo en virtud de su físico. Bueno, no es tan cierto. Algo sobre el físico se dice. Pero bueno, nada, yo creo que es parte de esto. Yo me tomo todo con bastante soda, porque tenés que intentar un atisbo de disfrute en todo esto. Yo lo que pienso a veces es, si en la campaña me aburro yo, imagínate el otro lado. O sea, si tengo un mes o un tiempo donde la campaña me aburre a mí, ¿qué dejo para la gente? Entonces, yo tengo que sentir que esto es disfrutable. Y cuando podemos hacer cosas distintas, que rompen y todo, creo que aparte le acercamos la política a mucha gente que la ve lejos. Esto viene acá, nos hace un fuego, explotó acá, nos vio todo el mundo. Sí, sí. Eso es lo que lográs con... Tu campaña tiene ese perfil, ¿no? Sí. De que, bueno... Entramos en lugares que no entra la política. Ahí está. Pero con tal de llegar y con tal de tener visibilidad. Pero el límite, mira, lo explica muy bien... Ahora vamos a ver un poco de nuevo. Jaime Durán Barba lo explica muy bien. A ver. Cuando habla... Nosotros hemos basado mucho en lo que Durán Barba escribe. Hay un libro que se llama La nueva sociedad, que creo que es el que mejor lee el cambio de época. Y él dice que hacer cosas disruptivas o novedosas es muy trabajoso hacerlo bien. ¿Por qué? Porque no implica salir a hacer payasadas a cualquier costo. No es poner un candidato cualquiera a bailar en un TikTok. No. Tiene que hacer cosas novedosas, pero que a su vez sean creíbles y propias del candidato. Yo fui al gimnasio porque voy habitualmente. No es nada raro ni nada fuera de lo que yo hago. Ahora, si yo hubiera aparecido bailando polka, no es algo que yo habitualmente haga. ¿Me explico? Y es raro y parece forzado que busca generar algo raro para que te miren. En esto lo que hacemos es compartirlo. Cosas personales, no de demasiada profundidad, pero que sí generan mucho interés. Porque las entrevistas cuando son de temas personales cliquean como loca. Entonces dijimos, vamos a responder esta pregunta en un lugar distinto, pero que sea natural y creíble. Y es este. Vamos a... Hoy, ahora vamos a ver... Todavía no, todavía no. Ah, me dio cuenta de mirarlo también. Te he regalado. Vamos a ver un spot nuevo. El nuevo que sale hoy. El tema, porque el gimnasio es hablar de salud también. ¿Y cómo sos con eso? ¿Sos de ser prevenir mucho? ¿Cómo te llevas con el médico? Nada, no me gusta ir al médico. Si algo que me esté muriendo, no voy. Tiene que ser muy grave para que yo vaya al médico. Sí, 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 me re embola. Aparte si va a tiempo, yo tiempo no tengo. Entonces es como que, ah, me raspa. Pero sí reconozco que, por ejemplo, a partir de todos estos cambios, yo cuido un poco lo que como. Me tomo un multivitamínico todas las mañanas, que no es una boludez. Señor, señora, si puede, hágalo. Mire que le previene enfermedades, le ayuda a vivir mejor. Simplemente un multivitamínico todas las mañanas. Y después, bueno, tengo el trato de más o menos llevarla relativamente bien. Y por suerte no tengo tanta necesidad de médico. ¿Tuviste alguna vez la muerte cerca? No tanto con tu persona, sino también... Bueno, sí, claro, sí, muchas veces. Familiar. ¿Y cómo te llevas con la muerte? Y bueno, yo creo que ahí salgo con lo que hay que convivir, ¿no? Aparte siempre me ha tocado estar cerca de los procesos que terminan en la muerte. Acompañando. Y enfermedades complicadas, largas. Familiares muy cercanos, ¿viste? Y eso te da como una perspectiva de la muerte muy cercana. Yo qué sé, es como difícil de llevar y manejar, pero en algún punto tenemos que naturalizarlo porque si no lo vivís. Pero sí, es un tema que yo creo que de dificultad para el ser humano de manejar, ¿eh? Y la verdad que sí, es un tema bien delicado. Pero he tenido, sí, bastantes experiencias cercanas. Pero tú ya personal, no. Yo no me morí todavía. No, por las dos. No, 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 tranquilo. Si tuviste de repente algún momento que dudaste. No miedo debido a muerte, no. No. No, por suerte no. ¿Algún examen, viste, esperando un resultado? No, no, tranquilo. El examen tengo ahora, tengo un examen de 27. Bueno. Ese examen es grande. Ese está bravo. Ese es un examen importante. Ese está bravo. Sí, sí. Es un examen duro. Pero la verdad que a veces es hasta peor convivirlo de cerca por la impotencia de no poder evitarlo. ¿No? Entonces un familiar tuyo que transita una enfermedad dura y que vos no podés revertir un proceso y solamente podés acompañar un desenlace. Ese es de una impotencia tan enorme. Lo que sí me pasó, que reconozco que es fuerte y a mucha gente le debe haber pasado, supo ser un alivio de la muerte, ¿vos sabés? Por mí y por la persona que transita la enfermedad. Y cómo uno tiene que administrar la culpa del alivio que siente, que no está mal sentirlo. Viste, porque si muere un familiar muy cercano decís, pa, la verdad, pa como estaba pasando, menos mal. Pa él y pa mí. Y pa todo el resto. Y creo que eso, amigarse con eso, pa. Lo hablaste con él. Sí, obvio. Pero aparte, más allá de que el psicólogo te lo hable, vos tenés que amigarte vos. El psicólogo no labura por vos. Hablás, pero el proceso es tuyo. Y su voz te tiene que decir, vos, no está mal sentir esto. Y lo otro también es, como empezar a entender, hay una frase que me gusta mucho que hacemos lo que podemos y a veces podemos muy poco. Y no está mal. Como no ser, yo soy muy exigente conmigo. Muy exigente conmigo. O sea, lo mío es, siempre me reclamo y por eso en general no me permito disfrutar muchas cosas. Porque yo me recibí en este encuentro mundial. Yo fui a ver una última materia, una tarde, bueno, la penúltima. Estaba en un examen pesado, lo di por el que te diga un jueves a las 8 de la noche. El examen estaba convocado a las 10 de la mañana, iban tomando dólares. A mí me tocó a las 8 de la noche, muerto de todo el día, y el examen. Y mi última materia la podía dar en el periodo que viene o al otro día a las 10 de la mañana. Obviamente uno dijo, yo me arranco a estudiar lo que me queda esta noche y yo mañana voy. Fui medio suerte, ¿verdad? Pero no quería esperar otro periodo. Entonces fui solo ahí, no sé qué. Di el examen. No volé, pero salvé. Con lo cual uno daba la última materia y se recibía. A mí no me estaba esperando nadie afuera. Porque ante la posibilidad de no saludar, yo medio que lo manejé con cierta... Salgo y una chica me pregunta, ¿cómo te fue? No, bueno, ¿qué te preguntaron? La de siempre, ¿no? Los que van a entrar después te preguntan qué te preguntaron. No, esto, esto, esto y lo otro. ¿Y qué te queda, me dice, después de esto? No, nada. Dice, ¿ah, te recibiste? Sí. Ay, y me abrazó como con lástima, onda. No hay nadie que te venga a decir nada, ¿viste? Y yo me fui pateando piedrita como estaba, me decía mi vieja, no hubo festejo. Yo ya estaba pensando en lo que iba a hacer después, ¿me entendés? Y eso no evita disfrutar de lo que... Claro, pero esas son las cosas que uno tiene que elaborar, ¿me entendés? Como diciendo, yo estoy siempre pensando en lo que va a venir después. Como que lograr las cosas, yo tengo un gran esfuerzo, pero una vez que pasan, yo nunca les doy el valor que tienen, ¿me explico? Porque estoy todo el tiempo pensando en el paso siguiente. Y eso a veces, a ver, choca con pasarla bien o disfrutar algo. Yo tengo como culpa con el disfrute, ¿viste? Entonces eso se labura también. Y me parece que en algún punto asumir que uno tiene cosas para arreglar, también te humaniza. Porque nosotros tenemos todo el día el examen contra la perfección. La ansiedad. Tenés que ser perfecto. Yo soy super ansioso, totalmente. Muy ansioso. Mirá cómo estoy, estoy acá sin mirar desde hoy. No te permite disfrutar de lo que estás viviendo. Es terrible. Súper ansioso. Digo, disfrutar ya deberías, ¿no? Digo, la campaña que estás haciendo. A ver, hemos logrado un camino. Arrancamos en 3% y estamos pisándole los talones al, digamos, al contrincante más cercano, en esta interna de la coalición, sana y amigable que estamos teniendo. Pero la verdad que hemos caminado. O sea, ya pasando raya hay mucho, mucho. No sé qué decís en el spot nuevo, pero en el anterior... ¿Dijiste que ibas a adoptar una mascota? No, dije que estaba pensando en adoptar una mascota y evidentemente eso se leyó como una promesa. Y no hay lugar que pise que no me pregunte. ¿Cuántas ofertas tuviste? En el teléfono llueven perro. Llueven, ¿eh? ¿Cuánto? Llueven, llueven perro. Perro y humano, ¿no? Adoptarme a mí y todo eso. Imagínate. Pero evidentemente se explotaron las redes. Creo que lo vamos a hacer antes del 27, probablemente. ¿Tenés lugar? ¿A qué te refiero el lugar? ¿Vivís en mi casa? ¿Vivís en mi casa chica? No, vi en un apartamento relativamente razonable, de tamaño. Lleva su tiempo el perro. Sí, no, y aparte ya le dije a mi hermana que precisaba un poco de ayuda en su caso para si yo me voy o no puede venir a algún lugar, lo que sea. Un poco de backup. Mi hermana y mi sobrino tienen que backupear un poco eso, indefectiblemente. Mi hermana increíblemente aguantó. Nomás es veterinaria, aparte. O sea que entiende bastante de eso. Tiene un gato, van a tener que convivir y amigarse. Que no es menor. Ahí está tu hermana. Esa es mi hermana, esa es mi sobrina y esa es mi madre. Falta mi sobrino. No está en la foto y si ve esto se va a recalentar. ¿Por qué? Porque no está él. Ah, bueno, ahí está. Porque no está él. ¿Cómo se llama? Bernardo. O sea que me pasó un día, fuimos botar a la linterna y entré con los dos. Como yo soy un poco más chica, me la cargué en brazos. Entonces les negocié en la previa, él pone en el sobre atrás, ella pone adentro de la urna. Claro, ahí está abajo de él y arriba de ella. Obviamente, él no entendió que el negocio era con ella en brazos cuando ponía en la urna y reclamó paridad. Seguro, ¿no? O sea, esto se re quemó con esto. Se re quemó, ¿no? ¿Por qué ella está en brazos? Se charló lo de los 27 ya, ¿no? Tuve que remar después. No, no, todavía no. Pero vamos a tratar de que sea, no sé, vamos a negociar ahí. Después le doy la mano abajo. Seguro. Y negociamos eso. Igual se radio tiene ese día, ¿no? Pero yo no entendía nada, ¿no? Porque era un aluvión de cámaras y de gente todo el tiempo en la votación. Y estos miraban para todos lados. El día de la interna, la noche de la interna. Estábamos en un hotel donde hacíamos la conferencia y todo. Yo estaba por salir y estos se robaron un micrófono de un informativo. Andaban correteando y andaba mi vieja y mi hermana tratando de recuperar el micrófono porque me salía el aire con el cubo del informativo. No, no, no. Se vierne con esto. Quiero, vamos a redondear, pero antes quiero, me quedan muchas cosas, pero vamos a fantasear un poco. A ver. Y no quiero hablar, no te voy a preguntar de política ni de decisiones que vas a tomar, ni el gabinete. Lo que sí te quiero preguntar es... Me voy a poner en posición de respuesta. Permiso. Ponete en posición. Simplemente te quiero decir, capaz que ni lo pensaste. Sos electo presidente. ¿Vas a ir a vivir a Suárez? Ni lo pensé. ¿Qué vas a...? ¿Qué va a...? ¿Mi vida hoy...? ¿No pensás en eso? No pienso en nada. Ni siquiera un día, llegando a tu casa, a punto de dormir, te decís, bueno, si... ¿Sabes qué pasa? Toda mi preocupación es de pasar de fase. Esto es como el fútbol. Vas paso a paso. El día que levante la copa. Mirá, tengo semifinales, ni menos, ¿viste? Entonces, ¿por qué me voy a pensar yo en una copa si tengo que jugar semifinal? Yo pienso todo el día en la semifinal. Igual estoy hablando de algo más bien lírico. No, no, de acuerdo. En el sentido de que, bueno, ¿qué haría? De verdad, no tengo mucho pienso por fuera de lo que es el 27. Estoy como muy obsesionado con esto, ¿no? Es como el deadline del plazo que se te vence. Tenés que lograr caminar un camino antes. Y aparte, mejorar en la encuesta como estamos y la rimada que hemos pegado, es un plus, pero es una presión. ¿Entendés? Porque ahora hay una expectativa generada a ver si vas a lograr tener un voto más que la persona con la que competís. Entonces, claro, ¿viste? De repente, el propio desempeño genera una presión natural. Entonces, yo estoy todos los días, ¿viste? Pensando qué podemos hacer y rompiéndome la cabeza a ver por dónde podemos lograr. Porque aparte, a ver, somos claramente retadores. Evidentes retadores. La responsabilidad de ganar no es mía. Claramente no. Es el otro. Ahora, el otro tiene todo, ¿entendés? Más recursos, gobierno, intendencias. ¿Los recursos vos tenés? No, pero tiene bastante más, ¿no? Porque el tercer gobierno entero, laburando. Además, ha sido criticado por eso. Sí, pero no porque sea más que los demás, sino más bien porque no entienden por qué yo, que no soy el gobierno, puedo tener recursos. ¿Me explico? Ahora, el gobierno tiene más, seguro. Entonces, tenemos que ganarle a un plantel que a priori tiene que ganar el partido sobrado, ¿entendés? Eso implica, ¿viste? Como un cuadro en desarrollo, como se le llama, que tiene que ganarle un cuadro grande, que puede pasar, pero no es lo obvio. Entonces, esto implica jugar el partido de la forma más concentrada, inteligente posible, mirar constantemente cuáles son las fortalezas de uno para potenciarlas. O sea, tratar de entrar lo mejor posible en la discusión política, que es lo difícil. Vamos a ver, Spot, ¿qué más fáciles de responder sobre tu vida o sobre economía? Candidate, lo peor y más difícil es responder sobre la vida de uno, pero es lo que más rinde. Yo creo, mirá, tienes una cosa. Estos días que ha habido mucho, y esto me parece bien importante, hay un micromundo intelectual muy hipócrita. Todo un encumbramiento ahí de, nosotros somos los que analizamos los temas políticos, ¿viste? ¿Cómo puede ser que la frivolidad genere este nivel de movimiento en conversación y demás? Y hay mucha hipocresía, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué lugar queda para las propuestas, no? Esa discusión que está en estos días. Yo le pregunto a cualquiera, ¿con qué propuesta ganó la calle Pobo en 2019? ¿Con qué propuesta ganó José Mujica en 2014? Probablemente nadie se acuerde del importe demasiado, porque en el fondo, uno no vota a un gerente, no contrata a un CEO. Lo que está haciendo es conociendo a una persona. Y yo creo que los efectos electorales, una entrevista como esta, hablando de lo personal, de quién uno es, quién es su familia, por qué tomó las decisiones, tiene más relevancia electoral que una nota periodística sobre un programa de gobierno. Sobre la propuesta que... Me afirmo en esto, ¿eh? Es más, incluso las noticias hasta del corazón, o sea, cuando alguien que pretende un lugar o está pujando, también cuenta que está, que se divorcia, que se casa, que se queda, genera mucho impacto porque habla mucho de la persona y conocerla es lo más importante, ¿viste? Porque ahí es donde uno pone confianza. Uno pone confianza cuando conoce. Yo no le pido un currículum a los candidatos. Quiero saber quiénes son, en qué creen, qué los mueve, qué los hace llorar. Es por ahí, ¿entendés? Yo también pasa a mi día de hoy, yo hablo todavía de mi padre y lloro porque, o me pongo, me sensibiliza porque para mí fue muy difícil acompañar su enfermedad, ¿entendés? Y estos días estoy como muestra sensible porque tiene la misma enfermedad que tiene Mújica. Igual. Igual. Entonces, claro, es que lo hablan, yo como que empatizo con lo que yo viví en aquel momento porque el proceso es más rápido, evidentemente, en gente más joven en muchos aspectos, porque viste que avanza más rápido, pero claro, me quebró lo político, ¿entendés? Hoy ya me cuesta verlo como un contrincante político, no me queda otra que empatizar con un proceso que vive. Y estas cosas que nos cuesta contar, porque son muy íntimas, son las que nos hacen humanos con el resto de la gente. El otro día Robert Silva contó que a él le falleció un hijo muy chiquito. Y ahí vos sentís que tenés un tipo adelante que, bueno, que es humano. Cuando estábamos en la charla de salud mental, dijo, mire, yo no creía en la terapia hasta que realmente la necesité para poder sobrevivir. Y me permitió volver a mi vida. Y hay pocas cosas más duras que la experiencia. Bueno, eso, pero qué te quiero decir. O sea, y para gente es muy relevante saber eso. Capaz que es más relevante que saber qué piensas hacer con la deuda externa. Que no le bajo el precio. Lo que digo es que a veces hay un micromundo intelectual que está muy desconectado de la gente. A mí me pasa todo el tiempo. Tengo un ejemplo. El micromundo intelectual me dice, usted no tiene experiencia. Pero la señora en la calle me dice, al fin alguien nuevo, al fin alguien joven y al fin alguien sin mochila. ¿Te das cuenta? No experiencia, no mochila. La lectura es otra. Yo veo que la gente está en otro lado. Y vos, hablando de eso, vos qué pensás de una encuesta que no hace mucho salió, donde dice que solo al 30% de los uruguayos le interesa la política. Bueno, pero ese es el centro de la campaña disruptiva. ¿Sabés qué pasa? A mí lo que me da bronca con esto es que la clase política, en lugar de decir, hago autocrítica, dice, che, qué mal la gente que no le interesa la política, qué inmorales. Pero en el fondo, ¿de quién es la culpa? ¿De la gente? No. La culpa es de los políticos que han perdido y han sabido perder el interés de la gente. Pero yo tengo una clase con 10 alumnos. 9 pierden el examen. ¿De quién es la culpa? Del docente. Porque no puede decir, ah, che, qué burro que no estudia. No, mago. Si perdieron 9, usted no hizo bien las cosas. Quiero ver el expo. Me encarnicé, te pido el culpito. No, no importa. Veámoslo. Quiero ver el expo. El monitor de arriba. Estaba dentro de las probabilidades. Te pido el culpito. Me la mía. Dale. En gimnasios como este, los chiquilines de todo el país entrenan para tener una vida sana y alejarse de las calles. Nosotros vamos a pelear contra el narcotráfico y la inseguridad. Vamos a pelear por una mejor salud mental. Vamos a pelear por más oportunidades. Vamos a pelear por el Uruguay que nos debemos. Andrés Ojeda, el nuevo presidente. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Te cobra el gimnasio o no? No, al contrario. ¿Se coparon con que visibilizáramos? Estamos bien. Estamos bien. Es tu estilo. Surge porque visitamos un gimnasio de boxeo. Nos contó lo que generaba en un barrio, lo que generaba en la gente, lo que lograba. Que de repente pibes que estaban mucho ocio andando en la vuelta en la calle, iban para ahí. Muy bien. Y que aparte implicaba disciplina, implicaba compromiso, implicaba superación, implicaba aguantar algún golpe. O sea, era una escuela para la vida. Entonces, como cuando largamos el spot de gimnasio, y más te digo, alguna gente del frente nos empezó a comparar con Pacheco porque boxeaba, nosotros decidimos duplicar el apuesto y mostrarnos en boxeo. Y estuvo re divertido. Te digo que ir y hacer... ¿Disfrutás de esos trabajos? Mirá, si lo disfruto yo, creo que mismo transmito mejor lo que quiero transmitir. A mí me pasó el mes anterior, en agosto sobre todo por ahí, que hicimos unos spots de equipos técnicos que estaban buenos, pero eran súper tradicionales. Por no decir profundamente aburridos. Y la verdad que yo preferí hacer cosas de otro tenor. Hicimos el spot de las mascotas, lleno de perros y gatos, que estuvo además, aparte es re divertido, pero complicado de filmar, alinear mascotas es bien difícil. Pero estuvo además, y ahora hicimos este, que aparte nos divertimos filmándolo, con los pibes que estaban ahí en la vuelta, pegando en la bolsa. El que aparte el que nos entrena ahí es un crack, y aparte es el que básicamente, Gabriel es el que maneja un poco, tratar de motivar a los pibes para que vayanme. Vimos hasta, yo que sé, policías que dejan el chaleco y van a tener el occeo ahí, ¿viste? Y lo bueno es que ahí todos iguales, ¿entendés? Todos se ponen los guantes, no importa de dónde venís ni quién sos. Así que hoy largamos con esto, me van a dar como dentro de un gorro, literal y reiterativo. Sí, obvio. Estás preparado de vuelta. Que vengan, que tengan que venir. Te agradezco muchísimo que hayas venido. A ustedes, muchas gracias, contento de estar en los estudios una vez más y prometiendo volver como en la murga. A todos, bueno, a todos, me los voy a despidir de la misma manera, a todos los que vengan, para hacer diferencia. Mucha suerte. Mucha suerte, Luz Amaya, usted también. Gracias, qué formalidad, está muy bien. Gracias, Andrés. Parece un debate esto, gracias. Despedimos, señor, conmigo, ¿no? Despedimos a Andrés Ojeda, pierdo por goleada. Señores, el primer candidato que nos visitó aquí en Algo Contigo. Así que muchísimas gracias, Andrés. Y esperamos tener otros encuentros.